Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy Alex Krodix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno, pues estamos en el día 20 de aniversario Y me dispongo a tirar el segundo ticket de LF garantizado A ver que personaje me va a salir Voy a ver el banner, voy a explicaros los personajes que a mi me valen y los que no me valen Pero no va a ser un video solamente de tirar un ticket, vale Lo primero que voy a hacer va a ser tirar el ticket Y luego os voy a dejar Unas summons que hice A la... lo hice fuera... bueno, fuera de camas, entre comillas Lo he grabado con el móvil y os lo voy a poner Pero he tirado unas rotaciones a Ultra Gogeta Porque es un personaje que poco a poco me quiero ir sacando a siete rojas Y bueno, lo tengo a tres rojas Sigue siendo muy bueno Y por eso decidí tirar unas rotaciones Así que este video va a ser un ticket de LF garantizado Y unas sumoncitas a Ultra Gogeta De acuerdo, vamos a ver directamente el banner El banner... eh... no, este no es Este no es... eh... este no... Aquí está Aquí está, vale El banner... pues... Hay cosas que me sirven Por ejemplo, Vegito Blue Me sirve Piccolo Me sirve Freezer No Vegetta Blue Me sirve Goku Super Saiyan 3 Me sirve Campero Me sirve Y de los últimos Vegito Gohan Bills No me sirven Y Goten Podría servirme Porque está haciendo Z-Power De... de las siete rojas Y podría dárselo yo Pero... También prefiero gastarlo en otros Así que bueno Si me sube una copia natural Pues... No me dolería tanto De acuerdo Pues... Vamos a tirar El tiqueto A ver Que suerte Tengo Solo pido uno Que no tengo así de rojas Por favor Nube Nube Broly Que bonito Si señor Bonito Que pasa aquí Fuera Esta animación Estaría... Ah No lo comenté No lo comenté Hay una nueva animación De Ultra Vale Yo no lo sabía Yo no lo sabía Y eso es que directamente Eh... El ejemplo que enseñan Porque es el único que yo he visto Es que está... Espera Bueno Ahora lo explico ¿Vamos? Vamos 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 Cinco rojas Oño Con lo que me gusta el campero Oh Vamos Bueno Lo que iba diciendo Es que hay una animación De... De bueno De... De Ultra Que... En la que enseñan Que... De Extreme Hace como un fake out Y hace como una animación Muy parecida Cuando sale un Legends Limited Que se pone todo en negro Y hace... Pues es muy parecida Pero... A mi no me vale eso A mi ya te digo Porque las animaciones de Ultra Solo salen en los vans de Ultra Así que... No me da hype No es como si sacasen Una animación nueva Con un Broly Algo... Algo nuevo Estaría guay Ya han pasado tiempo Y yo creo que... Ya para el próximo Ultra O cuando haya... Un par de Ultras más Deberían ya sacar Una animación Que garantice Ultra Una animación Tipo Bardock Eh... Tipo Trunks Tipo Vegetta Blue Una animación Que... Que garantice Nuevo personaje ¿Vale? O como Broly Que garantiza Un Legends Limited Yo creo que molaría Vale, pues me voy a callar Por fin Y os voy a dejar Aquí El vídeo De las Summons De Gogeta Así que Disfrutad Del espectáculo Y comedos unas buenas palomitas Así que Ahora vamos Que garantice Tema ¿Qué es Dios? ¡E strafólico! ¡Señor! ¡Nosu! ¡Era! 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 ¡Nosu! ¡Era! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya lo habéis visto Me ha salido Me ha salido Gogeta haciendo el skip de la muerte Increíble, yo no me lo esperaba No me lo esperaba Y aquí está el personaje a cinco rojas Y estas son las estadísticas Pues nada, a ver, no voy a tirar más Porque evidentemente va a venirse un LF Y quiero tirar a por él Pero bueno, cada vez que vuelva este banner Siempre le intentaré hacer un try para sacarlo Me falta una única copia para tenerlo al máximo Así que nada, cuando vuelva le tiraré una o dos rotaciones Es lo que estoy haciendo con los ultras Así estoy haciéndolo A no ser evidentemente que se haga uno nuevo Que entonces voy a tratar de ir a por él a saco Pero bueno, espero que si habéis decidido tirar a por este buen señor Hayáis tenido buena suerte A pesar de que haya salido Vegito Blue Este sigue siendo un pedazo de personaje Yo, a ver Primero le quiero hacer un showcase a Vegito Blue Dedicado a él Pero en un futuro a lo mejor los quiero comparar Ambos los tengo a cinco rojas Así que sería una comparación Bastante rica No sé qué os parecerá Decirlo en los comentarios Si os gustaría esa idea Hacer un ¿Quién es mejor? Entre el Ultra, Gogeta O Vegito Blue Zenkai 7 Yo creo que podría ser un vídeo bastante guapo Y nada, pues Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like, suscribíos Y dadle a la campanita si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!